El Oriente Petrolero hasta aquí tiene asegurada una plaza en la Copa Sudamericana del próximo año pero necesita confirmarla con una victoria el próximo fin de semana Así es, es un partido difícil, un rival muy duro, viene jugando muy bien tiene un delantero muy bueno que Mosquera y tenemos que estar atentos en la línea de atrás Oriente Petrolero está obligado a conseguir los tres puntos en juego frente a Royal Party si es que pretende continuar con el ceño de clasificar a la Copa Sudamericana La verdad que todos los partidos son importantes, no hay que ganarlos si bien dependemos de nosotros, eso es lo importante, eso nos da la tranquilidad y tampoco podemos relajarnos, tenemos que salir a ganar y a tratar de sumar los tres puntos Los refineros se alistan para lo que será el cotejo en la ciudad de Montero saben que la cancha será un poco complicada, pero no tienen excusa pues se juega en la última carta para poder conseguir el premio internacional La verdad que sí, es para los dos el estadio chico y tratar de jugarlo al máximo para sumar los tres puntos